Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 3 de Random. Este episodio no está para nada guionado, va a ser simplemente mi ser, hablándole a la cámara de, obviamente, algo que quiero hablarles, que tengo pensado ya de antemano, pero no pensé cómo decirlo, no lo guioné, no nada, porque quiero que sea lo más natural posible. Este episodio va a ser el primer capítulo de toda una serie de videos que voy a hacer próximamente, que no necesariamente va a venir uno atrás de otro, pero sí va a ser una serie de lo que le llamo La guía para el freelancer. Es, me parece, el nombre más fácil de acordarse y el que más va a lo que quiero contarles. Que básicamente son consejos o cosas que yo aprendí siendo freelancer, que me parece que a veces están en internet, otras veces no, y por más que estén, escuchar una historia más o otra mirada sobre el mismo tema puede llegar a servirles. Así que bueno, este es el primer capítulo de esa serie de videos. Ya en cualquier momento se van a dar cuenta de qué se trata. Básicamente, yo siempre trabajé. Desde, bueno, siempre no, obviamente, pero desde relativamente chica, como muchas personas. Empecé siendo volantera, después estuve en una casa de ropa, después pasé a un call center, también fui niñera y después estuve en otra empresa siendo back office. En todas estas empresas no hacía nunca lo que yo tenía ganas de hacer, que era fotografía o algo relacionado con el arte. Pero sí me permitieron desarrollarme, hacer la carrera, comprarme todos los equipos que tengo hoy en día. Pero obviamente llegó un momento que si vos no estás haciendo lo que te gusta, la bocha te empieza a funcionar mal y te das cuenta que necesitas un cambio. Necesitas empezar a hacer lo que realmente te gusta. Escuchan estas palabras, ¿sí? Hacer lo que realmente te gusta. Entonces uno se plantea, bueno, voy a ser freelance, porque la verdad es que un trabajo fijo de fotografía no existe mucho, a menos que puedas entrar en alguna revista o diario y, digamos, tengas un contrato. La mayoría de los casos uno no le queda otra que ser freelance. Entonces, yo harta de trabajar en lugares que no me interesaban, dije, renuncio. Le saqué una foto al telegrama, chocha de la vida, entregué la tarjetita de entrada a la oficina, dije, sí, soy libre, trabajos, vengan a mí. De más hasta decir que eso no sucedió. El tema es el siguiente. Yo al estar tan acostumbrada a tener trabajo y al tener un ingreso fijo todos los meses y a tener una estabilidad económica y facilidad para comprarme y hacer lo que quisiera. De golpe, no tener un ingreso económico me sacó de mi lugar de confort, que no era algo que esperaba que sucediera. O no de esta manera. ¿Cuál fue el tema? Todo el año pasado, que fue mi primer año como freelancer, yo me enfoqué en hacer plata. ¿Por qué? Porque eso era lo que me estaba rompiendo la cabeza. Eso era lo que no sabía cómo manejar y necesitaba urgente entrada de plata. Y al hacer esto, perdí el foco, básicamente de lo importante, que nuevamente es hacer lo que a uno le gusta. Yo dejé de hacer lo que me gustaba y empecé a hacer algo que no me gustaba, que era preocuparme. Ocuparme de cosas que no sabía. Intentar generar una economía en base a cero ingresos. Y esto hizo que mi trabajo, obviamente, decayera. Porque no estaba creando cosas para mí. Estaba dejando que esas creaciones siempre estuvieran dependiendo de un cliente que me contratara. Dejé de tener proyectos. Básicamente, todo cayó porque mi foco cambió de hacer lo que me gusta como profesión a hacer plata con esto que me gusta. La plata, obviamente, es necesaria en este sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, si para toda acción hay una reacción, la acción debería ser hacer lo que te gusta, llevar adelante tus propios proyectos y las cosas que vos sentís que a vos te nutren como artista, ya sea fotógrafo, diseñador, cineasta... No importa. Escritor, realmente no importa. El tema es que vos hagas lo que vos sentís que a vos te nutre y te hace crecer y te hace feliz. Porque al fin y al cabo son esas cosas las que eventualmente te traen clientes. En esa continua creación de obras, ya sean pequeñas, extensas, copias, inspiraciones muy literales, no importa. Uno aprende y uno muestra al mundo que realmente tiene una vocación para lo que está haciendo y que realmente le interesa seguir aprendiendo y mostrar una versatilidad y mostrar que uno está ahí y no se va a ir hasta no lograrlo o no pegarla. Son todos estos trabajos los que nuevamente los van a hacer felices. Esa felicidad y esa sensación de que uno está lleno por dentro se transmite. Sí o sí se transmite al resto de las personas y esas personas lo ven y quieren ser parte de eso. Y es así como uno va siendo conocidos dentro de su ámbito, va haciendo clientes y esos mismos clientes los van recomendando a otras personas porque les gustó trabajar con ustedes. Les gustó la manera en que uno se movía corporalmente y demostraba amor hacia eso que uno estaba haciendo. Por eso, después de todo este último año de romperme la cabeza y pasarla muy mal, me di cuenta que la única manera de conseguir reales trabajos, clientes y plata es hacer lo que me gusta. Es por eso que hoy en día estoy parada acá, adelante suyo. Si bien yo soy fotógrafa y siempre estoy detrás de la cámara, obviamente que algo de estar delante de la cámara me gusta. Me gusta poder compartir historias, me gusta poder llegar a alguien y darle un apoyo o con las entrevistas, por ejemplo, tirarles un tutorial mínimo y chiquito que los ayude a seguir avanzando o a empezar. Capaz un día dijeron, uy, me gustaría hacer un stencil, pero me da un poco de miedo, no sé cómo usar un aerosol. Excusas. Acá les doy yo una manera de empezar y una manera de meterle pilas. Si es lo que te gusta, hacelo. No dejes que nadie te detenga porque eso es lo que a vos te va a hacer vos y te va a hacer feliz y eventualmente vas a conseguir mucho trabajo de esa manera. Así que este primer capítulo de la guía para el freelancer es básicamente saber cómo encarar ser freelancer. Y eso es con motivación, con amor, con vocación, sabiendo que uno hace lo que le gusta para uno y eso repercute directamente en el otro. Espero que les haya servido, que puedan tomar esto y adaptarlo a sus vidas, tomarlo literalmente o simplemente decir esto es una cagada, lo saco, no importa. Espero que les sirva de algo para diferir o para estar de acuerdo, no importa. Este es solamente mi anécdota, lo que a mí personalmente me pasó y que si puedo evitar que alguien pase por lo mismo que pasé yo el año pasado que no estuvo para nada bueno. Bueno, ojalá, ojalá te sirva, ojalá puedas escuchar esto y puedas darle la vuelta de tuerca que se necesita para poder ser feliz. Básicamente. Que es, creo que, el motivo por el cual estamos todos hoy acá y no es fácil de llegar. Pero bueno, paso a paso, el primer paso debería ser tener muy en claro hacer lo que sea que hagas porque te gusta, no por la plata. Como les dije, espero que les haya servido. Próximamente vendrán más capítulos en esta guía para el freelancer. Recuerden suscribirse si les gustó el video. Está, creo que, acá abajo el iconito, mi logo, que ahí tienen como un shortcut para darle suscribirse. Si no, en la parte de abajo del video pueden hacerlo. Si les gustó el video, también les pido que le dejen un like y si no les gustó no dejen nada, simplemente váyanse. Y en la descripción del video como siempre van a encontrar todos los links para ver mi trabajo. Estoy en facebook.com barra rociopilarfotógrafa. Tengo un Tumblr donde subo GIFs con todos los entrevistados. Así que pueden encontrar todos los links ahí abajo y seguir chusmeando lo que hago. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el próximo random, en la próxima entrevista o en la próxima agenda cultural. Chau chau.